¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video les quiero mostrar la manera en la que he estado trabajando para perder grasa ya que llevo unas 7 semanas desde que comencé a definir y la verdad es que el progreso va bastante bien Ya llevo unos 7 centímetros menos de cintura y cada vez se va viendo mejor mi abdomen Quiero mencionar que la metodología que estoy siguiendo funciona para todos, hombres y mujeres ya que todo se basa en la ciencia de la pérdida de grasa Simplemente que uno tiene que hacer sus propios cálculos dependiendo de su cuerpo y nivel de actividad física Este video lo explicaré con mi propio ejemplo y trataré de que resulte sencillo de entender para que puedan aplicar lo visto aquí en ustedes Bien, lo primero a entender antes de aventarse a lo loco a bajar de peso son las reglas esenciales a cuidar Primero para bajar de peso y luego para que no solamente bajemos de peso sino que perdamos grasa de manera eficiente ¡Ojo! Esto es muy muy importante Al perder grasa estamos hablando que queremos mantener toda la masa muscular que sea posible Así realmente conseguiremos mantener nuestro volumen viéndonos mucho más definidos La regla más importante es hacer déficit calórico Esto es lo único que hará que bajes de peso Y es que esto está basado en las leyes de la conservación de la energía Necesitas forzosamente consumir menos energía de la que tu cuerpo utiliza para usar las reservas de energía del cuerpo En pocas palabras, asegúrate de comer menos de lo que debes Más adelante profundizaré en ello Ahora, las reglas elementales a cuidar para perder grasa y mantener el músculo son tres Uno, entrena con pesas de manera inteligente Dos, ten un consumo de proteína elevado entre 2 y 2.7 gramos por kilogramo por día Y tres, pierden más del 1% de tu peso corporal por semana Del primer punto creo que es muy importante mencionar que es un mito eso hacer muchas repeticiones con poco peso para definir Olvídate de eso Como ya te dije, buscamos mantener nuestra masa muscular Por ende, tenemos que seguir entrenando pesado e intenso como si buscáramos subir masa muscular La meta real tiene que ser mantener tu fuerza Si iniciaste tu definición haciendo 10 repeticiones de sentadilla con 100 kilos tienes que buscar que se mantenga igual mientras estás bajando Así pesando menos, levantas lo mismo por lo que mantienes bien estimulados a tus músculos Lo que sí es importante entender es que puede ser necesario reducir un poco el volumen total de trabajo Si haces 15 series por grupo muscular por semana puedes bajarle a unas 12 o 13 ya que es normal que tu recuperación disminuya un poco pues tienes menos energía en el cuerpo Luego, el consumo de proteína se vuelve mucho más importante a la hora de definir por el simple hecho de que tienes que proteger al máximo tus músculos y el macronutriente que más lo hace es la proteína Es algo que realmente no debe fallar Yo ahorita estoy consumiendo entre 150 y 200 gramos al día O sea, siempre me mantengo dentro del rango sugerido Respecto a la velocidad con la que bajamos de peso me gusta compararlo con algo así como hacer un proyecto escolar o de trabajo ¿Cómo crees que te saldrá mejor? Haciendo las cosas con calma y con mucho tiempo de anticipación O bien, el último día todo de golpe Claramente haciendo las cosas con calma En el caso de ponerse a dieta es igual Dale su tiempo y planifica las cosas Si te propones bajar 10 kilos de peso en un mes es verdad que bajarás grasa pero también puedes perder mucho músculo Además, que será un mes horrible y estresante Yo en este caso me propuse estar 3 meses en déficit sin pasarme de perder 1% por semana Es decir, no quiero perder más de 800 gramos por semana Este es, científicamente, el punto máximo de velocidad en donde no hay mucho riesgo de perder músculo Ya vimos las reglas principales en las que se basa nuestra pérdida de grasa Lo que sigue es la base de que todo esto sirva y es el contar calorías Si no haces esto, no esperes perder grasa de verdad Tienes que conocer el total de calorías al final del día Si fueron 2.500, 2.000 o 3.000 calorías Aquí hay muchas maneras de hacerlo pero todas tienen de base que tienes que saber qué estás comiendo y cuánto estás comiendo Es decir, pesar toda la comida es un sí o sí La primera y la más sencilla de hacer es seguir una dieta al pie de la letra Si, por ejemplo, el total de alimentos de X dieta tiene 2.000 calorías y tú sigues la dieta al 100% entonces sabrás que cada día tuyo tuvo un consumo de 2.000 calorías Otra manera de hacerlo es con la app de MyFitnessPal Cada que comes algo, lo registras en la app Claro que aquí también tienes que pesarlo o medirlo La ventaja de esto es que la app sumará todo y calculará las calorías al final del día Yo, por ejemplo, tengo muy arraigados los hábitos de desayunar siempre lo mismo y cenar casi siempre lo mismo Por ende, llámese al 100 las calorías de estos tiempos Y en el caso de la hora de la comida tengo una base de alimentos muy similares entre ellos y ya se lo voy jugando con todo esto Estoy hablando que 200 gramos de pasta cocida y 200 gramos de pechuga de pollo es bastante similar a 4 tortillas con 200 gramos de bistec de res o bien a 200 gramos de arroz cocido con 200 gramos de lomo de cerdo magro ya que es cuestión de lo que se me antoja ese día Lo importante a entender de todo esto es que tienes que conocer las calorías al final del día Haciendo esto, tienes el control absoluto y podrás ahora sí jugar con ellas para progresar de manera eficiente Una vez que entendimos las reglas principales en las que se basa nuestra pérdida de grasa y sabemos contar las calorías que consumimos lo siguiente a hacer es analizar en dónde estamos parados o sea, nuestro punto de partida Aquí lo que te sugiero hacer es pesarte medirte, tomarte una foto o video y de ser posible, conocer tu porcentaje de grasa En mi caso, comencé el proceso pesando 80 kilos y con 81 centímetros de cintura en la mañana y yo estimo que con un 13 o 14% de grasa Es importante que lleves tu registro de estos datos de manera uniforme Por ejemplo, después de levantarte e ir al baño y antes de desayunar Ya que tienes tu punto de partida tienes que encontrar tu gasto calórico Esto es el total de calorías que necesitas para mantener tu peso sin subir ni bajar Aquí tienes de dos sopas O la obtienes con una calculadora como la Harris-Benedict o bien, la obtienes contando las calorías por dos semanas y viendo cómo fluctúa tu peso Si consumiste 3.000 calorías diarias por dos semanas y no subiste ni bajaste de peso diste en el clavo Yo, contando calorías me di cuenta que el mantenimiento anda por las 2.900 Si quieres profundizar en esto te recomiendo checar el material complementario que te dejo en la descripción Todo esto que menciono aquí viene a detalle y con mucha profundidad Una vez comprendiendo el gasto calórico solamente decide consumir una cantidad menor a esta En este caso yo decidí irme por una dieta entre 2.400 a 2.500 calorías Me he dado cuenta que con esta cantidad realmente no paso nada de hambre acomodo muy bien mis alimentos y es súper sostenible para mí Mi gran ventaja es que casi no me da hambre en la mañana por lo que puedo acomodar unas 600 calorías en la mañana unas 700 calorías en la comida y para la cena que es en donde de verdad si necesito comer más puedo acomodar unas 1.000 calorías Uno tiene que encontrar el acomodo que más disfrute Ahora, siempre suelo dejar unas 200 calorías para verduras que me ayudan muchísimo a sentirme más satisfecho Lo que suelo hacer son ensaladas de lechuga con tomate y pepino o platos de jícama con pepino, zanahoria y chile y limón 200 calorías representan entre medio kilo y un kilo de todo esto Y la otra cosa que me gusta hacer es que la mayoría de veces que entreno al terminar me pongo a darle un ratito de cardio en bici unos 20 o 30 minutos Este tiempo lo utilizo para escuchar podcast o ver algún capítulo de una serie Realmente no me pesa hacer esto Es más, hasta lo disfruto y me ayuda a aumentar un poco mi gasto calórico Ahora sí, vamos a pasar a la parte con más ciencia y matemática para explicar lo que ha ocurrido en estos 50 días Esto sí requiere más atención Bien, yo comencé en 80 kilos y ahorita estoy en 75.8 kilos Esto quiere decir que llevo 4.2 kilos perdidos en 7 semanas Científicamente, una libra de grasa tiene 3.500 calorías aproximadamente por lo que un kilogramo de grasa tiene alrededor de 7.700 calorías Si multiplicamos esta cantidad por los 4.2 kilos que he perdido suponiendo que todo fuera de grasa estos serían unas 32.340 calorías que he perdido en estos 50 días Lo que quiere decir que cada día he hecho un déficit de unas 650 calorías Como te mencioné anteriormente mi gasto calórico andaba por las 2.900 calorías Haciendo mi dieta de unas 2.500 calorías esto me genera un déficit de 400 calorías más el cardio extra que estoy haciendo que serían unas 250 calorías más gastadas Esta suma me dan las 650 calorías Esto sería la explicación teórica de lo que ocurre en mi cuerpo al perder grasa Esta combinación en especial de una dieta no tan intensa y un poco de cardio me permite bajar a un ritmo aceptable en donde me siento súper bien de energía entreno súper bien y de verdad que siento que tengo buenos resultados Uno tiene que decidir cómo jugar con esto Bien podría bajar igual de rápido quitando el cardio y consumiendo unas 2250 calorías pero esto involucra un poco menos de comida Hay quienes prefieren inclusive comer un poco más y hacer más cardio ya dependerá de cada persona Lo que más quiero que entiendas es que en verdad es bastante sencillo perder grasa si conoces tu cuerpo y estás consciente de todo lo que comes no tienes que complicarte la vida mucho menos usar pastillas o quemadores para definir Esto no va a ser un diferenciador solo es perder tu dinero a lo mucho te recomiendo una proteína para llegar a tus requerimientos diarios eso a mí sí me está ayudando muchísimo sin embargo que esto sea sencillo no significa que llevarlo a cabo también lo sea de verdad que se requiere de mucha disciplina y organización para no regar a la comida aquí solo queda decir que el que de verdad quiere algo lo puede conseguir yo sé que hay más cuestiones de las cuales hablar sobre este tema pero tampoco quiero hacer un video tan extenso creo que lo elemental queda muy claro Amigos también les quiero compartir que este proceso de pérdida de grasa lo estoy haciendo porque tengo de objetivo competir de manera natural en 6 semanas realmente quiero ver que tan lejos puedo llegar en mi definición y poder dar lo mejor de mí en el evento así como mostrar como solo es necesario la aplicación de la ciencia y la disciplina para conseguir cualquier objetivo si les gustó esta información y quieren aprender mucho más sobre la pérdida de grasa los invito a conocer la nueva plataforma fitness Kaizen donde hablamos sobre todos estos temas con mucha profundidad y proporcionamos herramientas para la vida fitness chequenlo en la descripción y bien amigos hasta aquí el video si les gustó denle like y compartan de mi parte estoy espero estén muy bien nos vemos nos vemos y y